¡Suscríbete! 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 4-0-7-3-11 Points 4-0-7 Dasegaruri 3-11 Beautiful, Ohio 4-0-7-3-11 Points 4-0-7-3-11 Warning on 339 Warning 339 195-3-11 P Assets 3-0-3-3-13 Points 383 4, 7, 4, 7, 4. 3.30, 3.3 .3, and 3.83 That's Mauricio Macias-Tiaz and Justin Selle .215, you've been eliminated .316, 3.83 .3 .316, William Rivera from the U.S. .3.83, Justin Selle from the U.S. .3 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 ¡Aquí está en la derecha! ¡Adelante, Renato! ¡Vamos, 106! 306 276 383 407 330 407 330 407 407 407 407 407 407 216 457 357 448 459 407 459 467 466 477 479 479 279 479 478 479 ¡Suscríbete al canal! 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 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 6 4, 0, 7 y 3, 30 4, 0, 7 y 3, 30 4, 0, 7 y 3, 30 3, 30 3-3, 2-3, 2-3. 3-3, 3-3, 2-7, 6-7. 3-3, 2-3, 2-3, 2-3, 2-3. 3-3, 2-7, 3-5 left to go. 5 o'clock to go. 3.30 and 3.76 All the way up far. 2.76 and 4.07 points 2.76 and 4.07 2 laps to go. Atención. No hay falta para el grupo su última vuelta para los luchadores. su última vuelta para los luchadores. Última vuelta para el resto del grupo llegando el 3.30 Llorando el 4.07 Llorando el 4.06 Final last point, 330 con 3 383 con 2 407 con 1